Yo diría que para mí los vinos del pisón de Artad y de Pagos Viejos tal es una persona y la persona es Juan Carlos que ha sido reconocido por todo el mundo pero tengo la gran suerte de haberlo conocido en los años 80 y encontrarlo en una cooperativa me parece que fue a través de Miguel Cho de Zapiaí que me dijo hay un chico allí que destaca que hace vinos distintos y tal. Fui a verlo y le dije oye a mí me gustan los vinos de maceración carbónica y me gustaría pues tener un vino de esas características tal 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 porque no encuentro que nadie me lo haga bien y tal y él me dice mira esto que me has pedido lo tengo previsto para el año que viene. O sea que un año antes de que hiciera vinos resulta que casi casi nos hace el vino de encargo o sea para mí el pisón es Juan Carlos y tuve la gran suerte también de conocer al pisón por el bisabuelo de las personas que ahora están del hijo de Juan Carlos pues conocí al bisabuelo que me enseñó el pisón. Gracias.